Amable auditorio, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y recuerde que estamos en espera de sus saludos, de sus comentarios. El teléfono del estudio está completamente a su disposición. Háblenos al 205-6300. De cualquier forma, también nos encuentran en el Facebook. Aparecemos como MDM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MDM. El mío es Nayeli MDM. También nos localizan como arroba MDM Deportes. Y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com. Y recuerden que más adelante también van a estar las redes sociales de Pablo. Que se ha integrado con nosotros. Para que también te manden saluditos, algún comentario. Y recuerda la repetición. Si no le dio tiempo de vernos en estos momentos. Pues no se me preocupe, hombre. Todavía estamos de vacaciones. Bueno, algunos nos pueden ver a las 12 y media de la noche. Y al siguiente día bien tempranito a las 7 de la mañana. ¿Cómo ven? No hay pretexto. De vacaciones. Bueno, yo todo. Bueno, de vacaciones los niños. Yo lo digo por los niños. Por eso dije algunos. Pero más que nada por los niños, ¿no? Es correcto. ¿Es que estamos? Claro. Es que estamos y tienes razón. Tienen toda la razón. Es correcto. Bueno, pues ahí están los pequeñines de vacaciones. 0030. Se desvegan algunos, ¿eh? Sí, cómo no. Que disfruten. Seguro para poder ver este gran programa de MVM Deportes. Así es que no hay pretexto, Pablo. Claro. Para dejar de verlo. Exactamente. Ahí está. Y también a la cita de la mañana. Y en vivo. Es que madrugamos para ir a correr o hacer. Ah, ¿sí? ¿Desde qué hora? ¿Desde la semana de la mañana? Oye, invita yo a una carrera atlética, ¿no? ¿Igual has ganado? Solamente, no. Solamente voy a cubrirlas, ¿no? A correrlas. Bueno, pues de eso se trata. Bueno, continuando con nuestra información deportiva, pues Alebrijes de Oaxaca y su afición, pues ya esperan a los Pumas de la UNAM. Y vamos a ver, pues, precisamente esta información. Acompáñenos. Este miércoles, Alebrijes de Oaxaca recibe a Pumas de la UNAM en el partido de vuelta a la llave 1 de la Copa MX. Alebrijes de Oaxaca ha tenido un gran inicio de temporada en el ascenso MX, obteniendo dos triunfos, lo que los situó en la parte más alta de la tabla general. El equipo oaxaqueño comenzó la temporada derrotando por un gol a cero a Cimarrones de Sonora, en el Estadio Benito Juárez. Ya en la segunda jornada, Alebrijes le propinó su primera derrota a los Leones Negros de la UDG en su regreso a la Liga de Ascenso, al derrotarlos por dos goles a uno en un partido donde Alebrijes demostró que aún jugando como visitante, saldrá a proponer los partidos, fieles al estilo de su entrenador, Ricardo Raya. En lo que a la Copa MX se refiere, Alebrijes de Oaxaca afrontó su primer partido ante los Pumas de la UNAM en el Olímpico Universitario, con un cuadro alternativo, sin embargo, le alcanzó para derrotar por dos goles a uno al también cuadro alternativo de los universitarios. Para el partido de vuelta este miércoles se espera un lleno total en el Estadio Benito Juárez, tal y como sucedió en el torneo anterior, donde el equipo oaxaqueño derrotó por tres goles a dos a los felinos, en un partido disputado de principio a fin. Por lo pronto, los dirigidos por Ricardo Raya ya velan armas esperando a uno de los llamados grandes del fútbol mexicano, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Bueno, pues ahí está la información de la temporada pasada, que la gente ya lo está viviendo, lo está sintiendo, ya muchos pumistas, ¿verdad Alfredito? O también a todos nuestros alebrijes de Oaxaca, a toda la afición, a todas las porras que van a ir mañana, precisamente, a ver este gran encuentro para cerrar la llave de esta Copa MX, esta llave donde, bueno, pues el primer juego lo ganó el equipo de los alebrijes de Oaxaca. La temporada pasada, en casa, el equipo de alebrijes derrotó a Pumas tres goles por dos. Ahí estuvimos presentes, Nayy. Claro. Increíble lo que nosotros vivimos, una experiencia inolvidable y la verdad, qué juegazo. No, y aparte el estadio estaba abarrotado, pero como tú comentas, Pablo, bueno, mañana vayan a apoyar este encuentro contra Pumas, pero también los otros encuentros, así es que tome sus precauciones, váyase con tiempo por aquello del estacionamiento, porque seguramente se va a poner, bueno, insoportable la zona. Sí, para acceder al estadio es complicado, más en estos partidos donde llega toda la gente y tienen que irse desde temprano para también estar tranquilamente en las gradas antes de que comience el partido. Así es, pero también usted, amable auditorio, tiene usted toda la seguridad de que si va con su familia, de verdad, se vive un ambiente muy tranquilo, muy amigable, hay mucha seguridad alrededor, Gustavo. Es lo que esperamos, ¿no? Y el año pasado cuando esto sucedió, así fue. Sí. Bastante seguridad y es de recordar también hubo un pequeño detalle de energía eléctrica. Sí, que se fue la luz, para mí. Sí, todo el mundo estábamos, ¿qué pasó? Como lo pusieron así como muy emocionante, ¿no? Para que la gente y demás estuviera pues al tanto y pues al final de cuentas sí se resolvió la energía eléctrica y se realizó el encuentro. Un juego muy emocionante, de principio a fin, todo esto favoreció al equipo de los Alebrijes de Oaxaca y mañana, mañana es otra historia. ¿Qué pasará el día de mañana? Híjole, la verdad es que yo, yo pues le voy a Alebrijes, como debe ser, con la pena de mi productor. ¿Productor, qué resultado le das al juego el día de mañana? MVM es de Alebrijes. Pero, ¿qué resultado crees tú? No, yo sí lo veo muy complicado porque Pumas va a tener que venir a sacar por lo menos un punto y es que recordando que cuando el equipo que gana la llave se lleva un punto extra en la Copa MX, entonces aquí Alebrijes podría meterse ya de lleno en la pelea de la calificación en la Copa MX y por el otro lado Pumas podría quedar... Así es. Oye, pero ¿qué te parece si escuchamos esa mención que siempre nos dices? Pues resulta ser, y Pablito igualmente te doy la bienvenida con esta. En caso de que necesites algún artículo deportivo, Nay, tú también, servidor, a todos los que estamos aquí presentes y a usted público en general, pues ¿a dónde crees que puede ir? A Sports Shop. Claro que sí, Sports Shop tiene todo lo que buscas, todo en el deporte, es uniformes, accesorios ortopédicos, accesorios para lesiones y muchas cosas más. Tú solo encontrarás en JP García, número 119, guión, a esquina con Hidalgo, en la Colonia Centro. Y para más información, comunícate al teléfono, 516-7878. Así es que una pelota de béisbol, una pelota de fútbol, algún accesorio deportivo de más, lo encuentran nada más y nada menos que en Sports Shop. Ahí está la información, Pablo Nayel Ortiz. Perfecto, me parece muy bien. La verdad es que la parte con precios muy accesibles, Pablo. Claro, y siempre para todo el deportista es un buen lugar para ir a buscar cualquier cosa que necesiten para ir a la cancha. ¿Hay el camión? En la esquina no hay ningún pretexto, la verdad. Pero la verdad es que también tenemos que decirles que hoy a martes a Lebrijes nos encontramos muy nerviosos por el encuentro de mañana. Es correcto. Emocionados. Emocionados. Yo no emocionado. Nervios y emocionados. No vamos a estar presentes, Nayel, ¿y tú? Creo que por ahí sí va a haber alguien que va a estar presente, sí. Ah, yo sé quién, sí, sí, sí. Ah, o sea, nos vas a abandonar, productor. Yo voy a ir. No, esperemos si tenemos algunas sorpresas para el día de mañana. Resulta ser que va a haber nadie. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué culpa tengo yo? Es cumista, Nayel, entonces. No, qué pacho, qué pacho. Todo va a ser el problema ya, ¿no? Pues yo no sé ahí qué sorpresas tenga el productor, como comenta Pablo, pero pues mira, sea quien sea, vamos a tener un enlace fabuloso. El más nervioso de todos, yo siento que es el señor del pro cárcel. Por la eliminación eminente. Seguramente, aparte porque Alebrije siempre es buen anfitrión, entonces, como bien decía, aquí nuestro compañero coronel, pues ya son clientes. Dolió, dolió. ¿Pero qué crees? No, ¿qué crees? ¿Que ya está la canción o que ya nos vamos? No, pues que ya nos vamos. ¿Y qué crees? ¿Qué? Ya nos vamos, Gustavo, ya nos vamos, Pablo. Pablo, público querido, muchísimas gracias por toda su atención. Nos vemos hasta mañana. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Igualmente, pues recuerden que el deporte es lo máximo. Hasta pronto. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agatado el tiempo, eres para mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.